¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la segunda fecha de la octava temporada de PokerStars.net Latin American Poker Tour. Ya se está jugando el torneo y nos escapamos a Reñaca. Ahora van a ver en la que nos metimos. Y estoy con el campeón de la gran final de la séptima temporada Oscar Alachic que me va a acompañar a una actividad. ¿Qué actividad? Ahí vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer un poquito de zambor. Así que esperemos que nos salga un poquito bien. O tratar de hacer lo que se pueda. Así que ahora subir las dunas y a tratar de hacer lo mejor posible. Vamos a ver el estado físico de los jugadores de Poker. Y obviamente me faltaba uno. Tengo un gran campeón que acaba de llegar de su gira a Europa. Y bueno, faltaba uno así que llamamos al zorrito. Venga zorrito, vive por acá así que el pibe vino. Y también lo vamos a meter. Ester es uno de los jugadores más conocidos del circuito. Por siempre estar ahí y nunca ganar nada. Es verdad. Pero bueno, ahora lo más difícil es subir. Si bajar no hay problema. Pero darle todo el aguante nomás. Llegamos a la cima. Miren esta vista, amigos. Impresionante dónde estamos. Estamos con Cristóbal Altamirano, el instructor que nos va a intentar enseñar cómo es este deporte. ¿Qué nos vas a enseñar? ¿Qué vamos a hacer? Mirá, nos vamos a tratar de tirar. Que los chicos se puedan tirar bien primero. Vamos a explicar todo el tema de la seguridad para que la gente también vea. Y, puta, a tirarle con onda acá. Acá están los chicos ya prestados atención. Recobraron el aliento, el zorrito. ¿Qué está haciendo, Caníbal? ¿Qué está haciendo ese muchacho ahí? Le está echando la vela para que... ¿Eso para que vaya más rápido? Sí, para que pueda deslizar. Porque si no le echamos vela... Ah, esa es la vela. Yo pensé que era una vela de esas que van... Bueno, vamos a escuchar la clase. Bueno. ¿Qué hacemos? Ya, chicos, vamos a partir primero con el tema de la seguridad. Para adelante van a rodar y se van a quedar muy, muy fuertes. ¿Qué tan duro es un palo de estos? ¿Te caes y cuánto duele? Mirá, si te caes para de frente, te va a doler harto. Del 1 al 10. Es un 1-7. De espalda lo vais a aguantar. Pero para adelante no te lo recomiendo. Vaya a quedar pero un polvado, más encima. Bueno, esperemos que caiga para adelante. Últimas palabras. Eh... Amén. Arrancó el chorrito Quesada, su primer clase de Zambor. Le tiemblan las patitas, le tiemblan las patas. Acordate que tenés que subir ahora, zorro. Están viendo esto, ¿no? Es un papelón épico. ¿Cuáles serían tus últimas palabras en el caso de que ahora te la pongas épicamente? Ay, no tengo palabras. No sé qué voy a hacer. No sé cómo me voy a creer. Se hace igual el humilde. Este tiene experiencia. No sé cómo. Ola, Mirá. No voy a querer. Pasado, pasado el entrenamiento, un entrenamiento muy exigente, yo diría que casi para un Navy Es difícil ¿no? A ese nivel, estaba duro pero lo pasamos con creces y estamos tomando aire, va, él está tomando aire Estoy muerto No hable, no hable, no hable, deja que la respiración No todos los campeones del LPT están así, hay muchos que van al gimnasio, hacen deporte, mirá, mirá, quiere guardar la compostura Y ahora se viene la gran carrera Vamos a ver como nos va, creo que tengo un poco de ventaja sobre usted Sí, pero bajo un handicap ¿eh? ¿Cómo te ves? Está lleno de arena, la cara parece que es una momia ¿Alguna vez viste un equipo tan tan preparado para una prueba tan exigente? Sí, me di cuenta están súper preparados, me gustan todos ¿Buen estado no? Sí, están súper buen estado ¿Cómo ves el tema para la carrera? ¿Gano tranquilo? Le tengo fe aquí ¿Al campeón? Le tengo fe Bueno, usted va a favor de él Nosotros nos vamos a ocupar ahora muy pronto de él en una bajada en donde la va a pasar muy bien Señores, en instantes la carrera acá en el entretiempo del Latin American Poker Tour Contra todo pronóstico llegamos El profesional sigue arriba, el campeón del LGT El zorrito que tuvo una buena idea No le funcionó Ahí estamos, ahí campeón Venga Alache Venga Alache ¿Qué pasó papito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No podía No podía Filma de los dientes Tiene harina de los dientes ¡Comió el polvo! ¡Comió el polvo! ¡Dalí campeón! ¡Dalí campeón! ¡Dalí campeón! Alache paga todo, zorro ¿no? Alache paga todo Amigo Fue digno lo tuyo Digno Yo digno Tuviste una buena idea ¡Obvio! Hay que ser vivo en el estadio porque no soy zorrito Alache No se atrevió No tuvo huevo para tirarse de ti Conozco la debilidad entonces hay que buscar el camino alternativo Para llegar abajo Pues llegué Segundo Sigan disfrutando Como continúa El Latin American Poker Tour Aquí En Viña del Mar Chile Nos vemos